Continuamos con la Procuraduría General de la República y la Superintendencia de Bancos. Estas entidades se comprometieron a reforzar su trabajo conjunto en la investigación de delitos financieros con el propósito de afianzar la persecución del Ministerio Público de infracciones ligadas al lavado de activos y a la intermediación financiera ilegal. Para formalizar la cooperación mutua, la Procuradora General, Miriam Germán Brito, y el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, relanzaron un acuerdo que facilitará el funcionamiento de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Germán Brito agradeció la presteza con que la gestión del Superintendente de Bancos viene apoyando las unidades del Ministerio Público que tienen a su cargo las investigaciones relativas al lavado de activos en casos de corrupción, en los que la información financiera tiene una especial relevancia.